Buenas tardes, somos del Fraccionamiento Santa Isabel aquí de Castillotla. Exigimos a Agua de Puebla la solución pronta para tener ese servicio. Tenemos el derecho, ya que llevamos un mes sin tener agua. Acá estamos los vecinos unidos para pedir nuestro derecho. Y si no, mañana mismo le cerramos los pasos de Carmelitas, La Once y Carrillo Puerto. Porque ya tenemos un mes comprando agua, yo creo que no es justo que estemos sin agua. Los vecinos se están quejando de que no tienen agua. Y no nada más somos nosotros, son varias colonias de aquí cercanas. De hecho, de hoy, precisamente, Geon les cerró La Once. Entonces, no esperen a que mañana mismo se les cierre a ustedes Carrillo Puerto, La Once y Carmelitas. Hasta que Agua de Puebla no nos ponga la toma, la toma, la agua, no nos vamos a quitar. Y queremos una respuesta pronta. Queremos agua, queremos agua, queremos agua. Queremos agua, queremos agua.